La situación es distinta, es distinta y ahora mismo digamos que el Haram en este momento no entra en los planes del Real Madrid. Uf, que podría cambiar, el Madrid es un objetivo que es Mbappé, no intentar conseguir a los dos en el mes de mayo, no se la dejaran en el Madrid, entienden que bueno, aunque no, las informaciones que no el Madrid y el club no han gustado, que tampoco van a salir a desmentirlos. Pero que digamos que el Haram ahora mismo no es una prioridad del Real Madrid, no está, no es esto el objetivo, ahora es solo Mbappé, Mbappé, Mbappé y con tranquilidad, prudencia y antes el partido ante el pesajero. Creo que no hay ninguna persona que sepa más de Florentino y efectivamente se confirma la exclusiva que yo adelanté en este humilde canal. Que Florentino efectivamente no va a ir a por Haaland, lo tiene pactado con Laporta, que Laporta va a fichar a Haaland, que lo tiene prácticamente hecho con Haaland y Florentino con Mbappé. Para que la Superliga Europea sea el espectáculo de fútbol con más audiencia del mundo. Gracias a toda la gente que confía en mí y voy a seguir trabajando por y para ustedes. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos muy bien y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.